serpiente positiva sin cambios y comprobación chicos vamos a trabajar el juego de la serpiente positiva sin cambios, esa serpiente roja que está acá es la que vamos a colocar y vamos a ir poniendo los números que nos indique la serpiente, vamos a empezar con el número 1 luego vamos a buscar el número 5, vamos a ponerlo en zig zag, el siguiente número es el número 4, luego el número 7 luego el 3 y así va sucesivamente colocando los números hasta el final y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Y vamos a poner un bastón de 10 sustituyendo los bastones de colores. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y vamos a poner otro bastón más. Así vamos a ir contando de 10 en 10 y colocando los bastones de 10. Convirtiendo esa serpiente de colores en una serpiente dorada. Gracias. 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 Y una vez que hayamos cambiado todos los bastones de colores. Ya hayamos puesto toda la serpiente dorada, la podemos dejar hasta ahí. O bien, podemos hacer la segunda parte. Y es, vamos a comprobar. Vamos a hacer pequeñas sumas. Vamos a formar 10 con los bastones de colores. Como pueden ver, quiere decir que está bien, 7 y 3 es 10. Muy bien. 6 y 4 es 10, ¿verdad? Muy bien. 8 y 2 es 10. 5 y 4 y 1 forman 10. 4, 4 y 2 forman 10. Muy bien. 5, 3 y 2 también forman 10. Muy bien. Y 5 y 5 también forman 10. Quiere decir que nuestra serpiente no tiene ni un solo error. Súper, chicos. Hasta la próxima, chicos. Nos vemos. ¡Gracias!